Al mediodía, Ariel Ziegler llegaba a su casa en San Pedro de Tancur, en la provincia de Matanza, en Cuba. Condenado a 20 años en 2003, era el preso más grave. Una paraplegia lo mantiene en una silla de ruedas desde hace 20 meses. Bastante frágil y cansado, se mostraba firme en continuar su lucha por la libertad y la democracia en Cuba. Creemos que solamente esto no se está en que seguir, que continúe estas liberaciones porque nadie debe estar preso, todos deberemos estar en las calles. Su liberación es el primer gesto humanitario del gobierno cubano. Cree que las gestiones de la Iglesia y la presión internacional han tenido repercusión. Es lamentable que haya sucedido un muerto para que el mundo entero tenga que conocer que aquí en Cuba se violan los derechos humanos. También podemos decir que nuestro hermano que se encuentra ingresado en el hospital bastante con estado de gravedad, en una huelga de hambre, se llama Guillermo Fariña. También le debemos también a él, por parte de él, un reconocimiento.